¿Importancia de lo que pase hoy con respecto a todo lo que puedan pasar estos próximos splits? En plan, del 1 al 10, al final un poco de importancia lo tienen los entrenos, un poco la preparación para los partidos, pero importancia de cara a cuánto tiene el draft. Bueno, mucho. Al final, siempre le digo a las futbolistas o futbolistas, el fútbol es de ellos. Al final, los que marcan la diferencia y los que acaban decidiendo a quién es el césped son ellas y ellos. Entonces, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, yo creo que hemos puesto toda la carne en el asador, son muchas horas al final, muchas horas de dedicación para intentar mejorar y nos hemos puesto todos, como siempre, que eso es lo importante aquí en El Rayo. ¿Estás al 100% seguro de tu picuno ahora mismo? Sí. ¿Sí? Estoy 100% seguro de mi picuno. No lo sé yo, ¿eh? No lo sé ni yo cuál es. Yo creo que sí, pero yo creo que sí. ¿Lo tienes clarísimo? Esa mirada me ha confirmado ya. Las negociaciones que están abiertas, no pasa nada, lo he dicho, que hay negociaciones abiertas con otros presidentes. Sí, sí, sí. Pero creo que lo tengo bastante claro mentalmente. Cada vez más, ¿eh? Sí. Sí, porque al final esto ataca los nervios y, sobre todo, futbolísticamente, yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor. Entonces, sí que es verdad que hay muchos jugadores, dependiendo qué posiciones también, que es lo que hemos visto en este draft, nos pueden ayudar más, pero otras que tienen otro tipo de prioridades. Entonces, hay que juntarlo todo, creo. Hay que juntarlo todo y la resolución creo que puede ser esa. Pero bueno, ahora lo acabamos de confirmar. Las cosas claras, las cosas claras. ¿Cuál crees que es el pic más importante? ¿El primero o luego se ha visto que, respecto al primer draft, los importantes, al final, fueron a partir del quinto? Lo que completaba el equipo. Los cinco primeros, todos los equipos, más o menos, son jugadores muy buenos, pero luego el tema es acabar el equipo bien. Mira, le voy a dar importancia a los cinco, porque realmente son los que te van a dar el equilibrio. Al final creo que es, ya no voy a hablar de reservas, sino tus recambios para lo que necesites. Entonces, también sí que hemos investigado así diferente tipo de perfiles. Hay muy poco jugador de futbol sala, que es una pena, porque yo creo que es una competición donde debería haber más jugadores de futbol sala, cosa que he hablado con algún jugador de prueba que había por aquí, en el draft que ha estado entrenando con nosotros, pero sí que es verdad que han venido de muchas comunidades autónomas, diferentes, muchos estilos diferentes también. Sobre todo, versatilidad, es lo que estábamos buscando en según qué posiciones. Y, hostia, muy contentos, muy contentos porque la gente está muy predispuesta, está comprometida con esta liga y es lo que nos hace especial ilusión. ¿Qué busca el Rayo para este draft? Para mí, equilibrio. Es la palabra perfecta. Si tenemos equilibrio, tenemos diferentes opciones para proponer un 7. Lo que más ilusión me haría, antes lo comentaba, era que el sábado sea muy complicado montar un 7 de inicio. Sabemos que esto no es como el fútbol, pero mi ilusión es que me cuesta hacer un 7 inicial y que no tenga ningún problema en hacer ningún cambio. Ese al final es... Girarte y decir, ¡buah, es que tengo aquí carga! Exacto. Tengo cargamento. Tengo dinamita aquí ahora para sacar. Ese es, yo creo, la resolución de este draft y es lo que hemos ido a buscar. Quiero preguntar una cosa. La gente del Rayo solo puede contestar a esto. La pregunta es muy directa y es muy fácil de contestar. ¿Tenéis ilusión? Hemos hecho con las chicas el sorteo de rondas. Esta vez va a ser un poco distinto porque aquí habrá 5 rondas. Efectivamente. Esto ya aquí empieza el meollo. Las rondas serán 5. Las dos primeras rondas va a existir lo que tenemos aquí, la mesa de negociaciones, donde los presidentes se podrán sentar y hacer sus ofertas en su turno. Cada turno va a durar 10 minutos. Por ejemplo, imaginad, me lo invento, ¿vale? Que escoge primero Ultimate Móstoles. Se sienta aquí Ultimate Móstoles y decide, pues, si ir simplemente a la tril, hacer su pick o negociar, recibir ofertas, hacer ofertas. Esto va sencillito. Una de dos. O escuchas ofertas o las haces o directamente puedes pulsar este botón que está al lado de Uriol y decidir, escucha, yo no quiero hablar con nadie, yo lo que quiero es escoger mi pick del draft, que es a lo que hemos venido aquí, en el fondo, ¿no? Pues eso. Y digamos que dentro ya entraría una casuística, que es la de las negociaciones, que ahí es donde está, bueno, uno de los vídeos que ya ha corrido hoy, que, bueno, creo que, como dices, Gerard, te ha quedado bastante bien explicado. A ver, son los que más bolas tenían. Son las que más bolas tenían. Raro, 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 raro. Raro, si no es el rayo, raro. Uff, hostia, no puede ser. Pick 2 es el rayo de Barcelona. Uy, no, bien. Contento, Spurs. Pico, uno. Cuidao, cuidao, cuidao. No creo, ¿no? No creo que incluso... ¡No! ¡Pull, pull, pull! ¡Pull, pull, pull! ¡Pull, pull, pull, pull! ¡No, venga ya, tío! ¡Va por ti! ¡Venga ya! ¡Para tu barco! ¡Para lo que has sufrido! ¡Por lo que te queremos! ¡Rayo de Barcelona! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Uy, qué negociación! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rayito! Es que no puede ser. ¡Va a pegar el uno, tío! No, Spurs, no. No, momento de cara a cruz. Bueno, espero. Si no es Gijantes también. ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Llega todo el examen! ¡Llega todo el examen! ¡Vaya dos! ¡Saca pecho! ¡Saca pecho! ¡Saca pecho! ¡Saca pecho! Spurs, el siete se parece mucho al uno. No, no te confundas, ¿eh? ¡No, no! ¡Seguro, esa! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale! ¡Vaya dos! ¡Era el otro! ¡Era el otro! ¡Era el otro! ¡Era la otra, típo! ¡Era la otra! ¡Qué cabrón, tío! ¡Pul firla! Vaya ronditas. Líder. Líder. No se puede quejar. El líder del draft. No se puede quejar Spurs. ¿Cuál es lo mejor que me puede tocar? 12. El 6. 6 o 9. De hecho, habrá que mirar el logo. El 5. El 5. El 5. El hijo de puta. El 6. Madre mía. Vaya draft. Lleva Spurs. Como no. 7 o 9. 7 o 9. 7 o 9. El MVP del draft. De hecho, Gijante es mujer al séptimo en la ronda 3. MVP del draft. Noveno en la ronda 4. Y… Es increíble el mismo pavo. Y el 7. Se ríe Spurs. ¡Uy, uy! ¡Bien! 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 Half-pick de Spurs. Obligado a ganar. Obligado. Rayo de Barcelona tiene claro quién es su pick número uno. Ibai está hablando, cuidado. Está de pie, eh. El problema del dinero… Es que luego en enero, tío… Tienen que levantar la mano. Entra luego. Si desea hacer la oferta, tiene que levantar la mano. Con lo cual solo se ha levantado él entero, pero… Entiendo que no va por ahí. Recordemos en casa que tenemos esos 10 minutos… No, la camiseta. Ah, la camiseta. …que van contando este marcador que lo tenemos aquí detrás. Y en esta primera ronda va a ser 10 minutos cada presidente el tiempo que va a tener para… Hay que decir que los primeros picks quizás son muy cotizados, con lo cual… Es difícil que los quieran intercambio. Yo lo veo con muchas ganas de… Mucho te tiene que contar. Lo tiene apuntado en el papel ya… ¿Es el primer pick que querías hacer? Sí, claro. Sí, claro. No hubieras cogido… No, es muy bueno. Lo teníamos apuntado, pero sabíamos que iba a ir con Gijantes, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, lo sabíamos bastante. Ha habido mucho espionaje, ¿verdad Spurs? Bueno, es que más o menos puedes tener una idea por los jugadores que han llamado cada equipo a entrenar, por cosas que se han dicho, por cosas que se han dejado caer y por puro espionaje, sí, también. Hay mucho espionaje en la Kings, ¿eh? Se me ha dicho, se me ha dicho. Y se lo digan aquí a mis amigos los bulleres. ¡Opa! Se me dice, se me comenta, se me rumorea. No, suya no, suya no. Ah, que os han tan bien investigado a vosotros. ¡Opa! ¿Cómo? Sí, sí, sí. Hay historias de las que se van a hablar dentro de unos años. En lechos de muerte se van a contar historias muy bonitas. Tienes siete minutos cuarenta y cinco segundos que son tuyos. Solo respondeme una cosa, ¿es Polotelli? No. Polotelli está en pies. Polotelli es una... Se vuelve a sentar Polotelli. Es una leyenda de Rayo, ¿no? Ídolo y leyenda absoluta del Rayo de Barcelona, pero hoy hemos decidido ir con otra estrategia, en todo caso. Pues venga, todo tuyo. Todo tuyo, Spurs, cuando quieras. ¿Quieres decir algo más? Tengo que picar algo, ¿no? Apenas el botón. Sí. Ya puedes ir, ya. Sí, tienes un minuto. Ahora tienes un minuto, eh. Tienes un minuto, eh. Estaba esperando una última... Ahora tienes un minuto, ahora. Estoy grabado. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, Polo! El primer pick del Rayo de Barcelona es... Dorsal 265, Gabriel Alejandro Zichero. ¡Ojo! ¡Vivo! Viejo conocido ha pasado por Porcinos. Ha pasado por Ultimate Móstoles. Y su tercer equipo será... El Rayo de Barcelona, el venezolano Gabriel Zichero. Todo tuyo, Gonzalo. Que además, obviamente, es un perfil que necesitaba el Rayo de Barcelona. Luego la salida de Mount Hill, un central de llegada, de pegada, de disparo lejano. Y era lo que intentaba buscar seguramente para esta Kings Cup. Ziche. Primeras palabras para la afición del Rayo. Bueno, un placer aquí estar con el equipo. La verdad que... La confianza que me brindó el míster en los días que estuve entrenando. Fueron fundamentales para agarrar el más cariño del equipo. Estoy muy contento. Yo a ti, pues... Los días que nos hemos visto siempre me has dado mucha... Mucha sonrisa, mucha confianza. Y eso... Eso habla bien de ti. Creo que es una persona muy dedicada a esto de la Kings League. A construir un buen equipo, un buen ambiente. Eres un buen futbolista. Y bueno, siempre tener un presidente que puede ayudarte a marcar un gol de penalti. Es importante, ¿no? Así que... Muchas gracias a todo el cuerpo técnico que ha confiado en mí en los días que me dieron la oportunidad. Y... Y voy a reventarlos a todos, como digo yo siempre. Winner, Winner, W, W, W... Siempre Winner, papá. Siempre Winner. Siempre Winner. Qué grande, Tiche. Muchas gracias. Qué ganas tenía de esto, tío. Sí, yo... Yo... Después de la lesión que tuve, que mucha gente habló mentiras de mí, que no estaba lesionado. Inclusive en último en Móstoles dudaban de mí. Pensaban que no era verdad. Y... Yo tengo que decir que he jugado 20 años al fútbol profesional y nunca he fingido nada. Este... Y a nadie le gustaría estar lesionado fuera del campo o ver un partido en las gradas. Así que... Tengo muchas cosas anotadas y las voy a sacar en el campo, demostrando mi nivel. Y... Ustedes saben cómo me encuentro. Me he visto entrenar. Y creo que... Lo más importante es que tengo mucha confianza y mucha hambre de jugar fútbol. No se puede ser más villano, eh. Qué grande, Tiche. Muchas gracias. Más dilación. Podemos empezar ya con el primer pick de esta segunda ronda, que es el Rayo. Así que... Vamos a ver si Spurs sube de nuevo. Polocelli hace gestos. Jugador con el dorsal 159, Jero Martín. ¡Guau! Pues el primer pick de la segunda ronda del draft, a punto de ser intercambiado por Guti. Finalmente el staff de Porcinos señaló con una cruz. Bienvenido. Así que tenemos nuevo villano, el séptimo. Y va por dos defensores zurdos el Rayo. Tichero y Guti. Pues sin más dilación, vamos a empezar esta tercera ronda de nuevo con el Rayo. Así que Spurs... Muchísima suerte. Si no. Cien por cien, eh. Es casi como una ronda dos, en el fondo. Sí. No tienes que darle, Spurs. No hace falta darle. Es simplemente subir. Y si alguien quiere decir algo, que sea rápido. Hablar o levantar la mano ya. Nadie... El pick. 145, Paul Román. Pues un nuevo villano, el tercero de este draft, Paul Román. Sí. Ha escuchado un gol y por lo que le hice llevó la mano a la cabeza. Defensa, 24 años. 80 de media en todas las estadísticas que vendrán. Con lo cual, el jugador cuida esa tienda. Torsal 130, Isaac Maldonado. Un nuevo villano. Isaac Maldonado. Isaac Maldonado. Medio. 33 años. Jugó en el Terrassa. Grandísima carrera en el fútbol catalán. Pues ahí veíamos a Spurs y es que es el turno del rayo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ahora sí. Dorsal 268, Paul Lechuga. ¡Vamos! Vuelve a la Kings por Lechuga. Las lechugas voladoras existen. Guardameta de ex de Troncos, ex de Móstoles. Todos, todos, ¿no? Se sumará al rayo de Barcelona. No sé que lo diga el chat a ver. Chat, ¿confiáis en mí o no? Ay, mi Joselete, tío. Está empadado. Todos, no. Está empadado. Que hay que entrenamiento mañana. Deja de romper los huevos. ¡Vamos, vamos!